Es como una metáfora entre los sonidos campestres que acompañan como el ascenso de una montaña y al mismo tiempo es como lo que cuesta encontrarse uno mismo, como que es que estuve hablando con un amigo que me decía, no sé qué hacer con mi vida y no tenía muy claro por dónde seguir, como que todo el mundo espera que tengas algo que dar y muchas veces es muy jodido saber el qué, entonces de eso un poco esta canción. Le voy a poner el Bartolo. A ver si. 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 A ver si.